Hola, hola, buenos días. Bueno, hoy toca rutina de limpieza para motivarse juntas y porque hay que limpiar la casa, algún día hay que hacerlo, así que pues bueno, hay que ponerse. Ya veis, aquí la cama toda deshecha y demás. No, o sea, voy a hacer la cama, pero no voy a cambiar sábanas porque están recién limpitas del otro día. Lo que sí quería poner es ya el edredón, ¿vale? Porque hasta ahora, pues estábamos con la manta esta, que a ver, es súper gosuba, súper a gustito, ¿vale? Y abriga mogollón, pero ya el cuerpo pide el edredón, que aquí ya hace frío. Como veis, estoy en pijama, pero con la chaquetita por encima porque no es que haga frío en casa, pero una está a gusto así. Luego ya aseguro que cuando vaya limpiando y entre en calor, ya me la quitaré. Y aquí esto para que veáis que es la vida real, ese es el sillón que tengo aquí en la habitación, que yo siempre te alegré de ponerlo en la habitación. ¿Por qué? Porque yo dije, va a ser una montonera de ropa, como pasa en todos lados, decirme que no soy la única. Pues nada, ayer tocó sesión de fotos porque una que tiene que hacerse fotos para Instagram, pues debe varios looks para cambiarme. ¿Y qué pasó? Que se amontonaron ahí. Así que no pasa nada, se recoge ahora y listo. Lo primero que os quiero enseñar es una cosita que me han enviado, ¿vale? Os voy a dejar por aquí por si acaso el código de descuento por si queréis utilizarlo y abajo los links a la página y demás para que le echéis un ojo. Es una página, una web, vaya, una página web que tiene pues todo de seda. O sea, pero de todo lo que podáis imaginar, de verdad, es una pasada. Es que no sé si se aprecia, luego os lo enfoco más de cerca, ¿vale? Pero es súper suave, es de seda. Esto es una funda de almohada, ¿vale? Que la voy a poner ahora en una almohada ahí para que veáis cómo queda. Pero vamos, que es que es una pasada. De verdad, lo suave que es. Luego también me enviaron este coletero, que yo obviamente lo elegí rosa pink, ¿cómo no? Pues para mi florina, porque al final es quien coge estas cositas. Yo ya procuro no atarme el pelo, ya sabéis. Y nada, eso que me gustaba enseñároslo, porque al final no deja de ser algo nuevo. Por lo menos yo nunca había tenido nada de esto y me parece pues algo diferente. Oye, de seda, de súper buena calidad. La verdad que tiene unos productos muy buenos. Tiene desde camisas, fundas nórdicas. O sea, es que lo que queráis, de verdad, tiene de todo. Y bueno, yo elegí esto porque me parecía más apañado, pero que de verdad, que no sé. Me ha gustado mucho la calidad, ¿eh? Yo me he quedado flipada. Total. Bueno, eso. Voy a ponerlo aquí en esta almohada, porque, oye, no es lo mismo contarlo que vivirlo, ya sabéis. Y ponerlo aquí en la almohada, pues se ve diferente, ¿vale? Luego ya os lo grabo más de cerca para que apreciéis mejor, pues eso, la calidad y todo. Pero vamos, que también deciros que había de diferentes tamaños y todo, ¿vale? Y yo cogí este porque, bueno, era el que quería. Aunque me he dado cuenta que queda un pelín grande, pero no pasa nada. Y eso, o sea, es que mirad. Os lo llevaba de cerca ahora. Es que mirad qué pasada. No sé si lo apreciáis así con la luz de natural, vaya, pero de verdad que me encanta. Y es súper, súper suadito. Una chorrada. Pero mola, ¿eh? Como que atrapa. Ala, y si yo ya me quedo aquí y no limpio la casa, ¿qué os parece? Venga, a ponerse en marcha, chicas. Bueno, nada, eso. Lo último que os quería decir es que voy a poner aquí musiquita, porque con la música se limpia mejor y más motivado. Así que venga, vamos a ello. Y ya no os lo pongo porque salta el copyright. Bueno, eso, que os voy a enseñar cómo ponerle, pues eso, el nórdico a la funda nórdica una persona sola. Porque cuando están dos personas es muy fácil, pero cuando está una sola, que a veces toca y hay que hacerlo, pues bueno, os lo enseño. Ya tengo un vídeo en el canal exclusivo de esto, pero bueno, como hoy justamente la iba a poner, dije, pues os lo enseño a mis chicas, por si hay alguna que no se haya enterado de ese vídeo. Y me parece muy interesante porque al final es ayudar a hacer la vida más fácil, oye. Y esto lo descubríis gracias a una de vosotras, ¿eh? O sea que sois maravillosas. Y ya siempre os lo digo, pero es verdad que compartir es de guapas. O sea que cualquier truquito que compartáis para que sea la vida más fácil del que está al lado, pues muchísimo mejor. Así que nada, así vais enrollando, que vaya quedando todo bien lisito por los lados. Ahora vas metiendo una esquinita por el agujero ese que se mete por abajo, la otra esquinita también por ahí. Y nada, ahora bueno, yo abrocho ahí los corchetes porque el agujero de abajo para meter eso, pues tiene corchetes. Y luego nada, simplemente pues eso, estirarlo, intentar que quede todo bien rectito y listo. O sea, la verdad que esto no se tarda nada, yo creo que de 3 a 4 minutos, y es que no más. Y cuando está una sola poniendo que si una punta, que si la otra, a mí me cuesta horrores. O sea que esto es una maravilla. Y para que veáis, en un momentito se hace y ya queda listo. Así que, pues eso, un truquito para el body. Sí, qué chorradas digo, pero bueno, que a mí esto me apaña mucho, la verdad, me ayuda cuando tengo que hacerlo sola. Y pues oye, lo que os digo, que todo lo que sea facilitar la vida y hacer las labores mejor, pues oye, mejor. Porque al final hay que hacerlo, pero si cuesta menos hacerlo, mejor que mejor. Ahora nada, ahí estaba quitando una pelusilla que al parecer estaba y no se quitaba. Y nada, pues esto ya está tuneado. Bueno, pues así ha quedado en la cama, perfecta. Ahora vamos a por el sillón, ole. Bueno, como veis, yo ya he entrado en calor, ya me he quitado la chaquetilla. Aquí esto es un momento. Igual se ve mal por la contraluz, pero bueno, que básicamente lo que voy a hacer es lo que esté para lavar, lo pongo para lavar. Y lo que no, pues doradito para el armario, porque solamente lo he puesto para hacer unas fotos, entenderme. Así que vamos a colocar el sillón de los horrores. Bueno, pues eso, que ayer fue un día que dijimos, venga, lo dejamos todo ahí, ya al día siguiente ya lo recogeré. Y pues por eso me quedó así el sillón y toda la casa como estaba, pero no pasa nada. Hay veces que pasa esto, somos humanos y yo no voy a tener la casa siempre impudida y perfecta, ¿por qué no? Porque mentiría. Así que cuando se puede, se hace y cuando no, pues también. Y ahora os confieso, no tenía multiusos. Bueno, sí tenía, pero abajo en el apartamento y como vinieron unos amigos a pasar aquí la semana, no iba a ir abajo por el multiusos. Así que nada, simplemente con una valleta la humedecí de agua, la escurrí bien y listo. Aún así tengo que comprar un multiusos, así que recomendarme alguno que utilicéis vosotras que creáis que es imprescindible. Y pues eso, nada, le quería dar un repaso ahí, pues porque hacía tiempo la verdad que no lo hacía y así ya quedó maqueado. Y aquí lo mismo, volví a lavar la valleta con agua, la escurrí bien y el espejo así queda perfecto, de verdad. Y ahora pues nada, le echamos un flip-flip este para perfumar, para que quede ya perfecto, a textil y alfombras y niquelado. Bueno, pues nada, se ha quedado esto. El suelo no lo voy a aspirar ni nada porque voy a poner ahora a Paquito que funcione el solo, que me apaña mucho. Y cuando tengo que limpiar así rápido, pues oye, que trabaje él también. Así que nada, vamos a la habitación de la florina. Bueno, mirad, voy a encender la luz para que veáis un poquito más porque si no se ven peor. Pero bueno, es que os enseño la realidad de cómo está la habitación de la florina. O sea, esto es horrible. Lo que pasa que, bueno, cuando son peques y ayer no teníamos pendiente de, venga, vamos a recoger todo. Entonces así quedó todo, maravillosamente. Así que nada, toca recoger ahora. Ya sabéis que no os engaño. Cuando hay poco que recoger, hay poco que recoger. Pero hoy, precisamente, era un día que tenía todo patas arriba. Pero es la realidad. Hay veces que es así, que está todo tirado y pues hay que hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. Si está así unos días y nos dedicamos a ello, pues no pasa nada. Hay que hacer otras cosas y punto pelota, oye. Lo he dicho, que hay que tener orden en casa y demás, pero no vivir esclavos para eso. Por lo menos yo, ¿eh? O sea, yo a mí hay que tenerlo limpio porque hay que tenerlo limpio. Pero vamos, que no me sesiono ni mucho menos. Nada, ahí tenía toda esa ropita encima de la cómoda porque la había recogido del tendedero. Y la estaba colocando en su sitio y, ala, bailar un poquito, ¿eh? Y le dije que sí. Y ahora nada, pues eso. Las sábanas lo mismo. No las cambio porque estamos ahora, pues eso, asimilando que hay veces que se orina por las noches y no pasa nada. Entonces se cambian básicamente un día sí y un día también. Entonces pues no la cambié hoy porque dije, igual por la noche se orina y ya está. Total, que no se orinó, ¿eh? O sea, realmente no es que se orine porque se lo haga encima, sino porque se queja. Y en vez de decir mamá pis, pues se lo hace encima. Entonces yo ya la tengo gilada ahora, ¿eh? Y cuando ya veo yo que llora un poquirrín y así que no es llorar, pues ya digo, ¿quieres hacer un pis? Y ella me dice sí. Entonces ya, perfecto y solucionado. Pero bueno, eso. Que no sé por qué cuento todas las cosas, pero bueno, para que sepáis. Con la misma valleta que le he vuelto a jugar otra vez, pues le pego un repaso ahí a todo para dejarlo perfecto. Ya sabéis, sin multiusos. Pero bueno, que también queda bien con agua. Lo que pasa es que con multiusos, pues queda mejor. O sea, dura más las cosas como son ahí, ¿eh? Pues nada, eso. Dejarlo todo ahí finiquitado y que quede bien. Y ahora la veo otra vez la valleta y limpié ese espejo que me lo tenía Elaya. Madre mía, cómo lo tenía. Y ahora lo mismo, pues aquí el flus flus este para darle ahí un olor rico rico. Bueno, pues mirad, así queda esto. A ver cuánto dura, pero bueno, que ha quedado muy bien, muy ordenado. Bueno, ahí los juguetes se tendré que hacer limpieza, pero hoy no va a ser el día. Pero bueno, continuamos la marcha, venga. Mirad, os voy a enseñar el estado real del baño para que veáis cómo está. Aquí antes no lo grabé, pero ya puse lavadoras. Aquí solamente queda un poquito de ropa oscura y toallas. Pero bueno, que de momento aún ya rellené ahora lavadoras. Así que aquí esto, mirad, lo dejé por aquí. De ayer de plancharme, es que ayer lo dejé todo tal cual. Y esto ahora, pues nada, que me lo tengo que echar yo en los ojitos, pues eso. No, porque al parecer tengo poca lágrima, como que se me secan los ojitos, yo que sé. Eso, decirme, que a ver quién agota el papel y nunca lo repone. Pues oye, maradillas de la vida, ya veis. Ahí la bañera con las cositas. Y nada, aquí la que hace... Bueno, aquí voy a tapar esto, aunque ya sabéis que lo tengo del revés, pero bueno, algunas me habéis dicho que se me veía ahí la tarjetita, pero está del revés, no se ve nada. Total, que mirad, para que apreciéis el espejo, cómo está. Maravilloso, ¿eh? Y todo sucio, que aquí ya os lo he dicho muchas veces, que aquí solamente que caiga unas gotitas y no se seca en el momento, mirad lo que pasa. Y claro, la niña de lavarse los dientes y tal, bueno, con pelos y todo. La vida es real, oye, así todo descolocado, pero es lo que hay. Así que nada, empezamos aquí la marcha a limpiar. Mirad, del cepillo de dientes del otro día, que se lo puse nuevo, ahí me lo dejó la florina. Muy bien. Venga, vamos a ello. Bueno, pues lo primero saco de ahí, de ese armarito, todas las cosas. Tengo esa cajita ahí con todo lo necesario para limpiar el baño. Guardo ahí esa plancha que estorbaba y utilizo este potente, que es del Mercadona. Es brutalísimo, de verdad. Siempre os lo diré, pero es que me encanta. Hay muchas que la habéis probado, también decís que se ha convertido en un favorito, porque es que realmente es potente. Y a mí sobre todo me gusta, para el tema de la ducha, cuando se puede quedar así alguna marquita por ahí, le das con esto y vamos, queda perfecto. Yo, ya sabéis que siempre para limpiar el baño, pues me pongo los guantes. Y por ejemplo, en este caso, estas pastillas de lejía, pues me gusta cogerlas con guantes, lógicamente. Nada, la pongo ahí, la pastilla de lejía, en el váter, que vaya haciendo efecto, se vaya disolviendo y listo. Y esta valleta que os estaba enseñando, que es de la marca Valleco, es genial, que cuesta solamente un euro, de verdad. Es genial, con agua solamente... Sí, sí, tú sigue bailando, Nerea. Con agua solamente deja el espejo, de verdad, perfecto. Me encanta esta marca, tengo que hacerme con otra, porque, oye, hay que ir renovando, ya sabéis. Y nada, con otra valleta diferente, para limpiar ahí el lavabo y demás. Y nada, primero como he hecho el producto, lo limpio con la valleta así normal. Luego mojo la valleta y lo vuelvo a pasar, y luego ya es cuando ya le quiero pasar otra para secarlo bien. Mirad ahí la que lié con el dedo, no sé cómo se rompió tan fácil, pero nada. Nerea, apúntate en la lista de la compra, comprar guantes para limpiar el baño. Y nada, pues eso. Ahora con la valleta del espejo, otra vez le vuelvo a dar ahí como para quitarle más los restos así de húmedo, de gotitas y demás. Y ya queda perfecto. ¡Ole, ole! Es que estaba yo con la bachata, de verdad, ese día me dio por escuchar bachata y no pare. No pare, pero bueno. ¿Qué es lo que os digo? Que al final si escuchar música, anima a uno, pues oye, a escuchar música, a bailar cuando haga falta y si encima limpiar. Hay que hacerlo, pero lo hacemos con música, pues mejor, que alegra el alma. Aquí le paso bien la valleta a todo eso para quitar así, pues eso, si hubiera algún resto de jabón. Y aquí pues relleno esto para lavarse las manitas. Y que quede el jabón, pues relleno. ¿Qué os parece? Que hay que hacerlo y nadie lo hace. Y aquí cada vez el dedo sale más del guante. Yo no sé qué lié, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Ese guante ya lo jubilamos. Y Nerea coloca la cámara, que tenéis que verlo y no daba yo enfocado. Total, que mirad, ahí estoy aprovechando de quitar un poquito el polvo a esa plantica, que es de mentira, lógicamente es artificial. Por si me preguntáis, es del Ikea y nada, dejar ahí un poco limpito eso, que ya le tocaba una limpieza así rápida por lo menos. Y ahora con otra valleta diferente, porque sí, chicas, yo soy así, utilizo una valleta para cada cosa. Pues chica, me gusta hacerlo, aunque luego realmente después de utilizarlas las lavo y las limpio con lejía y demás. Pero bueno, me gusta hacerlo así. Aquí perdonad que se ve poco la imagen, porque alzar la ventana ahí, pues como que se ve oscurito, pero bueno, es lo que hay. Aquí os enseño, a ver, para que veáis, el polvo este desincrustante, limpiador del baño, del Mercadona y ese, y el gel del baño. Me quito los guantes para enseñaros lo mejor, porque si no con una mano y desde lejos, pues no se veía, ¿vale? Yo lo hago así. Ahora ponemos así un poco con la escobilla, le frotamos bien. Es que esto huele de verdad genial y lo deja todo niquelado. Así que nada, lo hacemos bien así y lo dejamos ahí que actúe, ¿vale? Mientras, pues sigo limpiando la bañera. Pero es que de verdad que esto ya huele, que flipáis. Nada, que me iba a poner a limpiar la bañera y... ¡Mamá! Espera, cariño, y de repente me quedé sin batería, así que nada, estamos aquí un poquito de mimitis. Espera ya. Tengo aquí un koala subido en mí. Una balleta. Una balleta. ¿Y ahora qué? ¿Una balleta para la ducha? Pues no, una esponjita especial para la ducha, como tiene que ser. Le quito ahí todo el producto, bien, bien, le voy frotando, si hubiera alguna marca de más. Y luego ya sabéis que a mí me gusta darle, pues eso, bien con el agua para que quede... Para quitar todo el producto y que no quede ahí ningún resto ni nada, todo perfecto y listo. Una cosa menos, oye. Nada, meto ahí otra vez los juguetitos de la florina y aquí, pues nada, remato esto, tiro de la cadena bien para que quede todo perfecto y lo dejo ahí para que vaya goteando y se vaya secando y listo. Cambio ahí el papel higiénico que ya tocaba y nada, se acabó. Pues nada, y por último, para rematar, pues ponemos aquí estas toallitas para limpiar, para lavar, vaya, y ponemos una nueva y listo. ¡Hala! Es que ponerlo con una mano es complicado, ¿eh? Pero no pasa nada. Esto aquí para lavar. ¡Epa! Que se cayó todo. Que esto, por si me preguntáis, que alguna vez me habéis preguntado, es de... del Aliexpress, ¿vale? Y nada, así queda esto. Limpito, que huele genial. Y nada. Seguimos. Bueno, pues así está la cocina, no os miento. Se recogió un poco de aquí decentemente, pero vamos, que esto está de darle ayer el trote. Oye, es que mirad, es la vida real. Yo no os lo enseño y es lo que hay. Por aquí todo esto, pues lo mismo, de dejarlo ayer. A ver, traje aquí cositas y esto tipo lego que le cogí a la peque para construir. Y chica, pues nada, que es la vida real. Yo sabéis que no os miento. Hay días que se recoge todo, pues la noche de antes y ayer, pues no me apetecía, la verdad. Así que nada, vamos a ello. Por cierto, mirad aquí. Todos los dedacos maravillosos. Madre mía, quien inventó el brillo en la cocina, ya le podía dar un parreque a él, ¿eh? Madre mía, lo odio. Bueno, vamos a ello, venga. Bueno, aquí mi florina no estaba la pobre, muy católica. Ya os lo conté por Instagram, pero bueno, lo que pasó fue que al final, al principio vomitaba mocos y luego ya como que todo lo que comía y bebía lo vomitaba. Y pues nada, bueno, os enseño primero eso, que es como el limpiador de cocinas con amoníaco. No huele a amoníaco, ¿vale? Huele a cítricos y de verdad que limpia fenomenal, a mí me encanta, ¿vale? Ya lo he enseñado otras veces, pero bueno, pues el que utilizo y para mí es un favorito, pues os lo enseño aquí nuevamente. Eso, lo que os decía de mi florina, que ya está mejor, ¿eh? Pues solamente, pues nada, un día, pero que ese día le pusieron, le dieron algo para cortar los vómitos y nada, ese día a suero y nada, el día siguiente ya fenomenal. Que ya sabéis que los peques enseguida se ponen como nuevos, súper bien. Así queda la vitro, ¿vale? Que la acabo de limpiar. Pero atención, si echáis este alcohol de limpieza, que bueno, esto es el Mercadona, pero cualquiera vaya. Yo esto lo utilizo muchas veces, lo que sé que hay veces que no os lo grabo, pero a mí me encanta porque es que queda súper brillante, de verdad. Lo doy con este papel así. Y ahora veréis. Bueno, es que aquí la vitro, según se toque aquí, ya empieza a pitar, ya sabéis. ¿Lo veis? Ahora cuando se seque, se va a ver todo súper... Bueno, es como si fueran nuevos, lo prometo. Es que al final me vais a ver aquí reflejada, ¿eh? Me encanta. ¿No veis? Es que se refleja todo. O sea que una pasada. Fiel aliado el alcohol, de verdad. Mirad, esto ya lo he enseñado muchas veces, pero realmente esto... Yo tenía un producto especial para acero inoxidable, pero no me gusta nada el olor. Entonces simplemente con darle así con una valleta húmeda. Y luego le pasamos... Luego le pasamos un papel de esos de cocina. Pues ya queda perfecto. Un poquito del alcohol ese de limpieza que os acabo de enseñar. Yo creo que también le quedará genial. ¿Sí? ¿Ves? ¡Ole! Pues mira. Bueno, que igual muchas de vosotras ya lo utilizabais, pero yo nunca lo había probado aquí. Y la verdad que queda súper bien y mejor que el limpiador ese que os contaba. ¿No ves este? Yo compré este en el Mercadona, pero es que tiene un olor súper fuerte y no me gusta nada. Y este, pues brutal. Así que mira, apañado. Muy bien. Mirad, y ya por último aquí en la cocina os enseño este, que lo compré también en el Mercadona. Yo realmente no lo conocía, pero bueno, han hablado muy bien de él. Y sí que me habéis dicho eso, que se eche poquito, porque al ser concentrado que huele bastante. Así que bueno, aquí para que le dé un aroma rico rico. Pues nada, así ha quedado esto. Bueno, mira, me acabo de dar cuenta que se me ha quedado ahí la armónica de la peque, pero bueno. Bueno, muy limpito, muy bien. Y nada, ahora queda aquí. Ahí con el solecito como presta, ¿eh? Madre mía. Ya está ahí la piscina tapada, lógicamente. Veis, ahí ya tengo las fundas del nórdico ahí, pues eso, secándose. Y mirad la que tengo aquí montada, señoras y señores. Aquí fui poniendo los trapos y las valletas que utilizo, porque me gusta siempre lavarlo aparte, ya sabéis. Todo esto lo tengo que recoger. Y aquí todo esto también a recogerlo. Así que venga. Bueno, nada, chiquillas. Que aquí lo grabo solamente cuando recojo esta parte, ¿eh? Porque si lo grabo recogiendo todo lo demás, vamos, haría súper largo el vídeo. Aparte que como la lavandería es pequeñita, probablemente no entra bien la cámara y sería de una tontería grabar un trozo de pared y un poquito de mí. Así que os lo imagináis, ¿vale? Pero bueno, eso, que aquí ya estaba recogiendo todo. Eso ya para ponerlo en el salón y listo. Bueno, y así está esto. Vamos, que parece el salón de los cochos. Pero bueno, lo que os digo, es la vida real y con una peque, pues es lo que hay. Por cierto, aún hay aquí, ¿eh? Pero mirad lo que compré ayer, los monchitos. Anda que no me trae recuerdos ni nada. Si habéis llegado hasta aquí, escribid en comentarios monchitos. Total, que vamos a recoger lo primero. Pero todas las cosas que no son de aquí las vamos a recoger. Bueno, ya hay cuadernos míos de que ayer estuve editando y haciendo cositas. Eso, vamos a quitar todo lo que no es de aquí y a cambiar las fundas, que aquí las tengo, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Pues nada, lo que os decía aquí primero, quitar todo lo que no es de aquí, porque vamos, la florina se pasa conmigo y hay veces que esto es la casa de los locos. Pero lo que os digo, es la realidad y no vamos a ocultar lo que es, porque con peques es así. Con peques y no tan peques, quiero decir que hay veces que apetece, hay veces que no apetece y pues así queda. Y no pasa nada. Total, que nada, simplemente limpio un poquito la mesa, porque a veces comemos ahí y había algún resto de tal. Pero no me maté a hacer aquí más en la sala, porque ya no me daba tiempo, estaba la florina reclamándome. Y aquí lo primero es lo primero. Ya que me puse con el salón, pues lógicamente iba a acabar por lo menos de hacer el sofá y cambiar la funda. Pero nada, lo demás ya lo dejé tal cual, porque la florina me reclamaba. Y cuando tu peque te dice mamá, pues hay que ir, hay que ir, dejar todo, da igual. Aquí quito un poquito las miguitas, pues eso, para quitar por si acaso hubiera alguna que siempre cuela. Aunque se tenga funda, siempre cuela algo. Pero, pues nada, lo dejo ahí decente, porque a ver, realmente con peques hace falta poner fundas. Pero es que también a nosotros si nos cae algo, pues mejor limpiar una funda que en el sofá, que cuesta más. Con perros ya sabéis, entonces bueno, pues yo me apaño así. Y pues bueno, sí que es verdad que tienen que ser oscuras para que dure más. Pero bueno, que al final te acostumbras, o sea, a mí me hubiera gustado más veis y cosas así. Pero es que ya el sofá lo escogimos oscuro, porque es que es lo que hay. Es lo que hay y es más fácil, así se limpia menos. Y ya me entendéis, y si no me entendéis, pues eso, sabéis a lo que me refiero. Pues nada, aquí colocamos los cojines, que a veces me lo preguntáis, esos me los hizo mi madre. Los blancos son nada, y esperéis, pero los otros me los hizo mi madre. Nada, rematamos con el flus flus este para dejarlo todo, que huela fresquito. Y listo, se finí. Mirad, aquí os enseño el fuego que acaba de poner aquí, para que no da calor. Ojalá, pero no. Pero bueno, terma esto y me gusta a mí. Me queda aún pasarle aquí a todo esto, pues eso, el polvo. Pero me está reclamando la florina, que está así un poco pachuchita, así que nada. Cuando no se puede, no se puede. Esto ya lo acabaré mañana y ya está. Aquí, como veis, así ha quedado esto. Perfecto. Y ahora, ahí debajo está el paquito. Pues eso, a que funcione, me limpia. O sea, ya sabéis que este paquito, pues eso, aparte de aspirar, friega. O sea que vamos, trabajo hecho y la casa lista. Y nada, así acabamos el vídeo. Ya hemos deshecho la cama, pero es que la florina, pues no está hoy muy católica. La pobre está con moquitos y así echándolo. Y al final, pues acaba vomitando, pues los mocos. Así que nada, hoy toca dosis de mimitos aquí juntitas, ¿verdad? No te quiero. Pues nada, eso. Que me despido aquí. Que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya motivado a limpiar, ya sabéis. Y siempre con música de fondo, pues eso, para motivarse unas muy bien. Y si os he hecho algún baile mientras, pues se echa y no pasa nada. Que yo me quedo aquí con la florina. Que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien. Que un besazo. Muy grande, hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.